¡Suscríbete al canal! Es fácil de primera Es más, me acaba de llegar una notificación Mis amigos los titanes acaban de subir Nuevo video, como quitarte A tu rival con un solo toque Es más, te invito a que lo veas bro Tienes razón profe Ok, me lo chuto ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos A un nuevo video de los titanes ¿Y qué creen cracks? Hoy les traemos Un video inigualable Porque les traemos jugadas Regates, skills De un solo toque Estoy seguro que con esto el rival quedará Despampanado, humillado Aniquilado y anonadado de todas Las jugadas que traemos para todos ustedes Con esto tu entrenador no tendrá ninguna Discusión, ninguna duda de que te gusta Jugar de primera Así que chicos si quieren ver más videos como estos ya saben Dejen muchísimos likes para que nosotros Nos demos cuenta de que les gusta este contenido Así que bueno cracks, sin más por agregar Vamos a darle Primera jugada amigos La cual he llamado la picadita Ya que el movimiento delata El título de esta jugada Cuando el balón se encuentre cerca de nosotros Vamos a usar la punta de nuestro pie dominante Dándole un pequeño golpe En la parte más abajo del balón Para que así este se eleve un poquito Y agarre un efecto Y cuando el balón vuelva a caer en el pasto Nos lo encontremos en el camino Provocando de esta manera Un hermoso autopase Este caño sorprenderá a más de uno Y es muy fácil de hacer Para este caño utilizaremos la suela De nuestro pie dominante Haciendo un jale rapidísimo De forma diagonal Direccionándolo hacia las piernas del oponente Recuerden que no debe de haber ningún toque antes Sino hacerlo de primera Atrévense a hacerlo cracks Y ya después me lo agradecen Parecido a la jugada anterior Pero en esta ocasión Haremos un cambio drástico de dirección Antes de llegar el balón a nuestra posición Tenemos que poner nuestro pie de apoyo En dirección hacia donde llegó el balón Para que así de esta manera El rival quede a nuestras espaldas Teniendo todo lo anterior en orden Ya por último Jalaremos el balón Con la suela de nuestro pie dominante De forma diagonal Hacia atrás Como se muestra en pantalla Haciendo esto Tendremos todo el campo panorámico Para que podamos realizar Una jugada de peligro Si el balón llega desde tu lado no dominante Y no sabes que hacer Esta jugada es para ti Lo primero que tenemos que hacer Es hacer una pequeña finta Bajando nuestro centro de gravedad Y colocando nuestro pie de apoyo Justo donde viene el balón Seguro el rival pensará Que con lo anterior frenaste el balón Y no es todo chicos Ya para finalizar Le daremos un toque Con la parte interna De nuestro pie dominante Direccionándolo Hacia el lado del rival Para que de esta manera Lo podamos sorprender De una manera increíble Te motivo Te inspiro Para que puedas hacer Este movimiento En tus partidos Y desequilibres A tu oponente De una manera sencilla Ahora si el balón viene Hacia tu lado dominante Y quieres impresionar A tu rival Con un pana precioso Apréndete esta crack Colocaremos nuestro cuerpo Y daremos un pequeño paso Con nuestro pie de apoyo Poniéndolo firmemente En dirección Hacia donde venga El balón Para que así Este haga su recorrido Y pase al lado derecho De nuestro mismo pie de apoyo Ahora cuando el balón Se está alejando De nuestra posición Le daremos un toque Con la parte interna De nuestro pie dominante Dándole dirección Hacia las piernas Del oponente Y por automático Este pasará Por atrás De nuestro pie de apoyo Y bien amigos Espero les haya gustado Este contenido Este video Este top número 5 De jugadas Con un solo toque Si crees que le hace falta Mucha técnica A un amigo tuyo Compártelo este video Para que así Salga de la banca En el fútbol Si este video Te apareció como sugerido Te invitamos A que te suscribes Y activas la campanita Para que no te pierdas Ningún contenido Chido de fútbol Que estamos subiendo Para todos ustedes Así que amigos Soy tu amigo el vecino Y nos vemos En la próxima